Hola mi gente, yo soy Charlie, agente de Bienes Raíces y en el día de hoy nos encontramos en la área de Kissemi. Si esta es tu primera vez en este canal, anda hablando todo esto que tiene que ver con bienes raíces, inversiones de casas nuevas y casas usadas y todo lo que tiene que ver con estilo de vida aquí en la Florida Central. Si eso es algo que te interesa, estés seguro de suscribirte al canal y darle like y déjeme un comentario abajo y déjeme saber lo que piensan sobre este modelo. Quiero darle las gracias a todos ustedes a los cuales se han comunicado con nosotros para ayudar con su busca de casa. Si se encuentran en la misma posición, estés seguro de comunicarse con nosotros a la información abajo y siempre estamos aquí a la orden para servirles. Les voy a mostrar una propiedad que son tres cuartos, dos baños, mil quinientos, cuatro pies cuadrados. Así que no se vayan. Tan pronto uno entra a la mano izquierda, está el laundry, aquí está la área, pondría su lavadora y secadora ahí, me invito. Ahora aquí estamos en el garaje y este garaje tiene suficiente espacio para dos caras. Al cruzar del laundry, está el closet del aire acondicionado, aquí vivimos una jornada, demasiado, mucho calor, así que definitivamente se necesita ese aire acondicionado. Ahora a quien le toca cocinar, tengo hambre, mirad los baños aquí, son muy típicos. Espacio en esta área aquí para meter tus cosas, tu champú, tu papel de toile, lo que necesiten poner aquí. Ahora aquí la bañera un poquito diferente, lo que ven aquí no son bocetas, esto es fiberglass, fiberglass aquí adentro. Esta cama, muy cómoda, si se fijan, este cuarto se parece que es un poquito pequeño, pero sí, esa cama es demasiado grande para este cuarto. Tenemos espacio de closet para este lado. Aquí hay otro cuarto, pero este especialmente lo están utilizando como una oficina. Cocina bastante grande también, mucho espacio aquí, mucho gabinete para esa área también. Necesitas cocinar tu pernil? La estufa también está incluida. Levera también incluida para su cervecita frita. Dame el favor, por favor, ponme el vuelo de béisbol ahí hoy, que de aquí no salgo hoy. La sala, muy cómoda. Un día largo de trabajo, hará un día para descanso. Aquí estamos en el cuarto principal, mucho espacio, muy amplio este cuarto. Aquí está el closet de las mujeres, y sí, caballero, digo el closet de las mujeres, porque a los caballeros no le van a dar ni un poquito de closet. Ahora quiero que se fijen que en esta área no hay mucho espacio sobre jardín, pero la razón siendo es porque esto es solamente un modelo. Al tiempo de este video, esta propiedad está listada por $380,000 dólares. El Homeowners Association son $181 dólares mensualmente. En eso también está incluido el CDD. Los incentivos que tienen disponible en este momento están entre $10,000 y $15,000 dólares para su corto de cierre. No se olviden, mi gente, si tienen alguna pregunta sobre esta propiedad, estén seguros de comunicarse conmigo la información que están viendo en pantalla. Y siempre estamos aquí a la orden para ayudarlos. No se olviden, suscríbete al canal, dale like, déjenme un comentario. Hasta el próximo video. Nos vemos, mi gente.